Hola amigas y amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de los empleados por cuenta propia. Esto viene a ser una forma de trabajar no corporativa. El sole proprietorship. Aquí comenzamos. El propietario único. Una estructura comercial simple. La más popular del país. Según las estadísticas proporcionadas por la administración de pequeños negocios de Estados Unidos, más del 70% de los negocios en Estados Unidos son de empleados por cuenta propia. Un sole proprietorship es aquel que no es una corporación y es del dominio de propiedad de una sola persona. Bajo esta estructura comercial, la empresa y el propietario son uno solo. El sole proprietorship es acreedor de todos los ingresos de la empresa. Pero también es responsable ilimitadamente de todas las deudas, pérdidas o demandas judiciales que genere este negocio. Tal vez muchos de los clientes no lo sepan, pero es posible que ya esté usted operando un negocio como sole proprietorship, empleado por cuenta propia, como es el caso de los fotógrafos, tutores privados, escritores, webmaster, generadores de contenido en redes sociales, vendedores a comisión que no están en la nómina de pago, contratistas, traductores, que se les paga bajo la forma 1099-NS. El propietario único tiene que reportar su declaración de impuestos en el anexo C, que está dentro de la forma 1040. Ser propietario único tiene algunas ventajas. Es fácil de establecer. No necesita ningún trámite, simplemente iniciar a trabajar. Es el negocio más fácil y rápido de formar. El sole proprietorship. Esta estructura comercial no requiere de formalidades o interminables procesos burocráticos. Enviar los papeles al Estado, no. Para ser establecida siempre y cuando uno sea el único dueño. No hay sole proprietorship de dos. Existen personas que operan como sole proprietorship y que probablemente no lo saben. Para establecer el nombre del negocio, la mayoría de los sole proprietorship o empleados por cuenta propia utilizan el nombre del propietario. Sin embargo, si uno siendo propietario decide registrar el negocio con otro nombre, puede elegir adoptar un nombre comercial ficticio, el cual tiene que registrarlo debidamente en la secretaría del Estado donde se va a usar este nombre. Se denomina nombre ficticio. DBA. Que significa Doing Business As Haciendo Negocio Como. Sin embargo, si una persona desea entablar una demanda judicial y no logra encontrar el debido registro de la empresa, esta empresa puede ser reportada y responsable de pagar multas e impuestos atrasados. Para obtener los permisos y licencias, como cualquier negocio, se requiere obtener permisos, licencias y estos permisos son necesarios y regulados por los gobiernos locales, es decir, por la ciudad, el estado o el condado, donde usted reside, donde se desarrolla el negocio. Como ejemplos, podemos mencionar la licencia ocupacional, el registro del negocio, la licencia para ventas, los sales taxes, los permisos de zonificación, entre otros. La obtención de los permisos y licencias puede ocasionar un costo no muy alto para esta empresa. Puede que tenga que pagar en el condado, en la ciudad y en ocasiones a nivel estatal, dependiendo de la actividad. Algunos estados suelen cobrar una pequeña cuota, pero esto varía de estado en estado. Este tipo de negocio es asequible. Los costos para establecer un sole proprietorship son mínimos. También son los costos administrativos que se tienen que tomar en cuenta. Los gastos de negocio son fácilmente identificables. Tienen pocos empleados, o en algunos casos, ninguno. Siempre que usted tenga empleados, debe pagarles con un salario en forma W2. Así que no hay muchas complicaciones en la retención de impuestos para calcular o para pagar. Es recomendable tener cuenta bancaria separada para que sea más fácil diferenciar las finanzas personales de las finanzas del negocio. La preparación de impuestos es relativamente simple. Cualquier preparador de impuestos está capacitado para presentar la declaración del anexo C, el Schedule C, como empleado por cuenta propia. Es recomendable llevar una contabilidad por simple que sea su negocio y no utilizar gastos personales con el dinero de la empresa. La declaración de impuestos sobre el ingreso personal del dueño debe presentarse hasta la fecha del 15 de abril dentro del formulario 1040. En caso de que el negocio sufra pérdidas, éstas pueden compensar si el contribuyente tiene ingresos obtenidos de otras fuentes. Es necesario establecer gastos claros. Todas las ganancias y pérdidas de un sole proprietorship se registrarán primero en el anexo C del formulario 1040. La cantidad reflejada en la última línea de este formulario se ingresa en el formulario 1040 del dueño de los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia. Es decir, que usted si es empleado por cuenta propia y aporta de esta manera, también a su debido tiempo tendrá su jubilación. El dueño de un sole proprietorship tiene que pagar impuestos sobre el trabajo por cuenta propia. Este impuesto consiste en la tributación de las personas que trabajan por cuenta propia y tienen que pagar por concepto de impuestos del seguro social y del Medicare. Por lo general, se tiene que pagar el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia si el propietario recibió ingresos mayores a 400 dólares en esta actividad. Si tiene varias actividades de ingreso por cuenta propia, deberá tener varios anexos C con cada uno del resumen de ingresos y gastos de su negocio. Además, se tiene que pagar el impuesto federal si el ingreso supera la deducción estándar. Este impuesto irá desde el 10% hasta el 37%. No se pierda el siguiente video. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por atender y por entender cómo funcionan los negocios en Estados Unidos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. No olvide suscribirse al canal y darle un me gusta. Gracias. No olvide suscribirse al canal y activar la campanita.